El premio de bronce mexicano bañado en oro con el nombre de Benny Moré fue recibido por Hilda Moré. Este gesto provoca orgullo infinito en nuestra familia. En este momento soy la persona más feliz del mundo. Así dijo la hija del primer cubano que cantó en una ceremonia de los Oscars. El presidente del Instituto Latino de la Música, Daniel Martín, y el delegado regional para el Caribe de la institución, Edesio Alejandro, hicieron la entrega. En el propio escenario del cine Chaplin fue estrenada la serie animada para niños y jóvenes Tito Reacciona, producida por el Instituto Latino de la Música, surgido en México en 1921. Tito Reacciona tendrá su versión sonora elaborada por la cubana Radio Arte. La serie audiovisual cuenta ya con nueve capítulos que incluyen a los cubanos Alicia Alonso, también estrella del siglo, y a Leo Brauer y Fran Fernández, investidos como embajadores del Instituto Latino de la Música. Incluido el cubano Benny Moret, en la lista de las diez personalidades más influyentes del siglo XX para el Instituto Latino de la Música. Loli Esteves, Sistema Informativo. Loli Esteves, Sistema Informativo. Loli Esteves, Sistema Informativo. Loli Esteves, Sistema Informativo. Loli Esteves, Sistema Informativo.